En Arriaga, una persona muerta fue el saldo de un aparatoso accidente a la altura de la colonia Azteca. De acuerdo con los hechos, la víctima, un hombre originario de la colonia Malpaso, circulaba en su motocicleta cuando de pronto fue impactado por un pesado camión, cuyo conductor se dio la fuga. Paramédicos llegaron al sitio pero nada pudieron hacer y confirmaron la muerte del motociclista. Mediante plataformas digitales el ex Edil del Verde, Manuel Narcia Coutinho, presumió la donación de alimentos para quienes trabajan en Puerto Arista y Playa del Sol, pidiendo a su vez a los tonaltecos hacer más donaciones. Sin embargo, internautas contestaron que la gestión que debe de encabezar como diputado electo y presidente con licencia, es la de apoyos con créditos blandos a quienes hoy tienen grandes pérdidas y dan trabajo. La prepa 2 tonalá se posiciona como la mejor opción para continuar tus estudios a nivel bachillerato. Te ofrece clases dinámicas y educación de calidad, además de beneficios únicos como beca asegurada e internet gratis. Inscríbete con los siguientes documentos, CURP, acta de nacimiento y certificado de secundaria. Horarios de atención, de lunes a viernes de 9 de la mañana a 1 de la tarde en las instalaciones de la escuela. Teléfono 961-113-8357. En Pijijiapan, habitantes de esta cabecera municipal expresaron sin conformidad ante la grave situación de la falta de agua que viven vecinos de San Felipe y las colonias cercanas, circunstancia que la administración presidida por el edil Héctor Meneses Marcelino se ha negado atender ignorándoles ante cualquier petición. Durante el inicio de la semana restaurantera en el municipio de Tapachula, el jefe del Ejecutivo Estatal, Rutilio Escandón Cadenas, sostuvo que esta industria en Chiapas es emblemática y motivo de reconocimiento a nivel nacional e internacional, por lo tanto es fundamental impulsar este tipo de iniciativas, que enaltecen la gastronomía chiapaneca y abonan a la reactivación económica.